Bueno chavales, aquí nos va a contar mi padre sus pelasmas magistrales. Papá, cuéntanos cuándo abarrotaste a Brunlí. Esto no quería contarlo, porque se quedó entre mí y Brunlí. Pero ya que lo dice hace muchísimos años, y estaba en mis mejores tiempos. Resulta de que lo desafié en su país, fui a China y peleemos allí en un templo, Shaolin. Y estaba allí Brunlí. Y nada más llegar, nos quitamos la camisa. Empezó Brunlí a tirarme patadas de esas casillas de... Entonces yo cogía y lo esquivaba, porque era muy rápido, pero yo tenía que correr. Y Brunlí no paraba de... Cuando lo hizo cuatro o cinco veces Brunlí, yo vi de una oportunidad que lo vi de un poquillo flaquear, porque respiraba muy rápido. Lo esperé otra vez a que me contraatacara, lo esquivé tres veces, y al esquivarlo tres veces, hice mi técnica. Corriendo me bajé el pantalón, di un salto y le hice... Le metí en todos los sesos de las narices, se quedó aturdido de la peste, y cuando lo vi de aturdido, le pegué dos crochets, un gancho y un directo. Y ahí lo derroté. Pero Brunlí me dijo, Diego, nunca cuente mi derrota, porque si cuenta mi derrota, mi fama caerá por los suelos. Y yo le dije, Brunlí, soy un tío, el secreto me lo llevo a la tumba, pero ya que ha muerto, lo cuento. Brunlí. Brunlí.